Encuentro de negocios. Hablamos sobre trabajos, investigaciones de mercado, consumidores, empleados, recursos humanos. Andrea, buenos días señor Gabriel. ¿Cómo se siente hoy? Gabriel, bien, gracias. ¿Preparó los documentos para el encuentro de hoy? Andrea, sí, tenemos archivo para cada uno de nuestros clientes. Gabriel, ¿a qué hora llegan? Andrea, tienen que llegar. Me han llamado hace dos minutos. Mírelos. Buenos días señora. Señor, ellos son María Constantinescu y Cristian Mayor, nuestros clientes. Gabriel, encantado. María, el placer es nuestro. ¿Podemos empezar? Andrea, claro. ¿Le sirvo un café? María, sí, por favor. Nosotros representamos a dos de las compañías más grandes del mercado, Coca-Cola y Lidl, y necesitamos vuestros servicios de investigación de mercado, para un sondeo relacionado con un nuevo producto que deseamos lanzar. Queremos saber qué impacto tendrá en los posibles consumidores. Por eso os hemos contactado. Gabriel, usted sabe que nosotros somos una de las más serias empresas de investigación de mercado, así que estamos a su disposición. Cristian, el sondeo para el nuevo proyecto, pide condiciones de despliegue especiales. Le explico enseguida. El resultado del sondeo tiene que estar listo en una semana. Se necesitan 10.000 personas entrevistadas, hombres y mujeres, con edad entre 18 y 55 años, de la zona urbana. ¿Pensáis que podéis realizar este proyecto? Gabriel, claro. Nuestros empleados trabajan por turnos, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Así que podemos cubrir todos los intervalos horarios. Todos vamos a trabajar en este proyecto. Tenemos los recursos humanos suficientes para terminar a tiempo. María, muy bien. Veo que estáis dispuestos a colaborar con nosotros. Cristian, queda la parte financiera. Nosotros tenemos un presupuesto de 5.000 euros. ¿Cómo os parece? Gabriel, bastante conveniente. ¿Tú qué opinas, Andrea? A mí también me parece rentable. Cristian, bueno. Entonces, hacemos el contrato. De lunes puede empezar el sondeo. Hablamos por teléfono para fijar los detalles suplementarios. Gabriel, claro. Fue un placer conocerle. Hasta luego. María, hasta luego, señor Gabriel. Cristian, hasta luego. Le pedimos que recora las siguientes actividades para entender mejor el diálogo, aprender expresiones y palabras nuevas y para repasar los conocimientos de español. A. Traduce el diálogo en español, con la ayuda del diccionario. 1. Saca las palabras y las expresiones nuevas. 2. Forma una oración con cada una de ellas donde el verbo esté en indicativo futuro. 3. Verifica la traducción que tú has hecho con la traducción oficial. 4. Encuentra dos sinónimos y dos antónimos para las palabras nuevas y forma una oración afirmativa y una interrogativa. 4. B. Forma una esquema de un plan de negocios para el establecimiento de una nueva sociedad comercial. 5. C. Identifica cinco verbos en el diálogo en el tiempo pasado. 6. Y pásalos al futuro. D. Encuentra cinco pronombres demostrativos en singular y pásalos en plural. 7. ¿Qué modificaciones sufrirán los verbos?